¡Bienvenidos al Himalaya! No te putas, no voto, ya se embolló nada ya. Un tango. Esa es la mierda, loco. Qué rico vos tienes, papi. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿dónde está la de...? ¿Hay algún emoji de...? ¿Algún emoji de...? Ah, esta... Este es de los chavos que si les pones Shindra, ellos responden Tensei. ¡Aló! ¡Que fuera nomás! ¡Aló! 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 ¿Qué fue Yato? ¿Polesía? ¿Yash? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué no avisaron? Sí, les dijimos que se esperen, pues. Les dijimos antes de empezar el Dotto. Antes de empezar el Dotto, cabrón. ¿En serio? ¿En serio? Oye, Pobrego. No me digas que se me sentai perder el anterior partido. Dime que no, dime que no. Ya me marí, ya me marí, ya me marí. Esta hay que ganar porque ganar es así. Vamos, y vamos. Si se puede, si se puede. Si se puede. Si se puede. Para mí estudiar es como la droga. Y yo a las drogas no le entro. Ese otro se sale corriendo. Alá. Alá. Alá, man. Hola, mis híbrido gan. Los quiero mucho. Besos y abrazos a la distancia para todos ustedes. ¿Qué? Alguien me explica qué chucha con eso. Yo creo que es una grabación. Mi chillo en acuilaxes, ¿no es cierto? Verga, sí. Y también me dice que ricas estuvos, papi. Qué mal, esos malos abajo. Entra a la parte y me voy a hacer. Tienes que correr. Tienes que ir. Tienes que correr. No he terminado. Tienes que correr. ¡Uy! 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 ¡Es quebrass! ¡Es quebrass! Esperamos o qué ves. No contestó ni al Whatsapp. Al menos saque a Ferdot, ¿verdad? No supongo. No supongo que tú. Te voy a suponer. A ver, a ver. ¿Qué voy a hacer? Porque se me hace que ese Skype puso un... Sentry aquí. No puso nada. No puso nada. Bueno, mi primer Sentry desperdiciado. ¡Hola! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya acabaron o...? No, no. ¿Qué haces la Bebollas? Entra, entra, Bebollas. A ver, a ver, a ver. Es hora de jugar... A los Spamers. Ay, la mierda. A esa no me refería con Spamers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es queso. Un Jack de Zombie aquí, bueno. ¿Qué? Conecta, Bebollas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juegan pasivos estos? Ya podemos de haber matado a eso. Te gusta el huevo. No se puede. No se puede. No se puede. F*** Stoner! En 3, 2, 1... ¡C***! ¿Denien Stun? ¿Por qué...? ¿Le pueden matar? ¿A dónde me matan? No me explica por qué... ¿Por qué juegan tan pasivos...? ¡Qué te apagado Marlboro! ¡Voy playing Minecraft! que si pachón, me gusta el huevo ¿por qué no piqué el otro el men? ¿por qué no piqué? ¿por qué no piqué? debería de haber piqué ¿te vas de carry con Fini? sí, ahora va más de carry ahora el palo es permanente ya ¿qué puedo piqué ahorita ya? en Sissho piqué, piqué nada más en los pies no les aman al otro hasta el final avance strike a run su portearle no más al al pichón me gusta estamos pillando papu los guardes son gratis nada es decir, yo estoy fideando ¿tú estás fideando? todos estamos fideando no se atreven no, 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 no voy a boooo ¿está saliendo a morir? me voy a morir, me voy a morir me voy a morir, me voy a morir A ver si se fidean Que tanto sabemos que va a ser movil ahí Ah si se fidean la madre rusa Yo no se donde se va a ser Dejáranme ver quien se tepea Para devolverle en el tiempo Estoy de acuerdo con esto No se queda un rato ahí Si se sabe el trucazo Que trucazo eh Que trucazo eh Que trucazo eh Y el Dota fue salvado Bueno atacamos por Elkima Gracias 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 Ese sniper es un super guarden Míralo Uy mira lo que me encontré Mira lo que me encontré No nos va a abrir este sniper Ay No se puede No se puede No se puede El tac ni se fue abajo a matar en serio Y yo no lo sabía Ya ya Intenta, intenta, tiene la flecha voy a dar lo que te salga pero alejate un poquito ¿Vale? Ay no te creo Vamos a ganar la ronda Vamos a ganar la ronda Me 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 Tienes Uy no no me voy Me voy Back 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 c'est ahí Coño es el marido no ven el mapa Ok ¡No! 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 ¡No, no! Olvídalo ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está muerto allá! ¡Era mi chido! ¿Qué? ¡Ve! Todavía Dale, dale, dale Pégale, pégale Le vamos a bajar lo más que podamos ¡Bravísimo todavía! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué chucha! ¡Dale, dale! Hombre, ahí ya Ahora el otro es de aquí ¡Machicha, bollos! ¿Tienes? Es uno de ti, bótale acá Ahí ¡Uy, bollitas! ¡Qué bestia! Se me paró tantito eso ¿Y qué? ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Dale, dale! Yo no sabía que viene ese arma de carga ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ya no hizo? ¿Y si yo voy a hacer escarga a mí? ¡Sí! ¡No me peles! ¡Ven ahora! ¡La cadena zoom! ¡Sí! ... ... Tengo carasas de sticks, boys. Aquí está uno, boys. Aquí está una. Nos guardaron aquí. Nos guardaron ahí, parece. Estoy haciendo mis arrastro. Estoy haciendo mis arrastro. Estoy haciendo mis arrastro. Están haciendo sufrir bien feo. Lo intentaré. Quédate ahí, boys. Quédate ahí, boys. Quédate acá, quédate acá. ¿Te desguardearon ahí? No. Estoy puesto y me pareciera que guarda. Ya tengo mi gamita ahí. Ahora sí. ¿Literalmente sé cuándo? ¿De 4? ¿Qué es lo bueno que es el 5? ¡Qué maldito! La asciende hasta acá, mire, mire. El Jakira. ¿Tienes combo? No, Jakira es 5, pues. En nivel 2, en nivel 3 ya está con el combo. Ah, mire, te acabo a 4. Ahí. ¡Mango 3! Uy, doble daño, ve. Coño, vente, sniper, vente, ve. Exacto. ¿Por qué viene 3 al lado? Ahí está, pero... Al lado? Te doblan un 3. Coño. Ahí tiene, aquí arriba. No creo si tampoco te estoy hecho ya Que bestia, no te creo Me siguen pegando Uy, que no le matan mis venas Carajo, mira ese Se le esta yendo, la puta madre se le fue Aia, aia Los coches tuvieran que hacer todo Dios, aia Si también pegan Pero tu corre, tu corre Mi muerte no fue Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les doy un nuevo Otra vez que me grabé, sí. Estuvo un por dios Ogrito, ve cómo podrás jugar así con este héroe. Ah, ¿y él? ¿Y él guardé esto? Sí, él guardé ahí. ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Se le fue! ¡Qué asco de muchacho! ¡Dios! ¿No es Tom? ¿Es en serio que se nos va a ir? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Eres güey! ¡Lle matamos a los abuelos! ¡Lle ronda, luna, luna! ¡Lle ronda, luna! ¡Lle ronda, las lindas, las lindas, el grito de la leyes! ¡Lle ronda, el ronda! ¡Lle ronda! ¡Lle ronda! ¡Ayúdame! ¡Lle ronda! ¿Cómo hizo? Si tan solo me... Ah, bueno, ya. ¿Qué es dico? A las cuatro, ¿dónde? Gracias. Ya. ¿Qué es dico, Madre? Ahora sí viene lo chido, verás. Ahora sí viene lo chido. Ya, me de guardia y se cae. Me de guardia. Maxi o el tercero contra un phantom lancer, bebé. Un chico. Para pegar más rápido antifactos. Digo, man, el segundo. Advanse. Estrolla tus ruedas. Su barco lo llamó a libertad. Adiós. Drone, 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 drone. Vamos abajo, vamos abajo. Matamos, matamos abajo. Matamos abajo. Matamos abajo. Matamos abajo. Madre, te pegas la de la calle. Estrolla Темacas. Madre, te pegas. De laía. Estrolla. Estrolla, estoy. No tiene. Tiene segunda ahorita. они, estoy, 3, 2, 1... Ahora, estrolla, estrolla. Estrola. Estrolla. 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 Bueno, la peor suerte. Tiene que ser un ataque de los huevos. No, muerte. Pues habla del mango. Bueno, este sniper siquiera parece que está... ...más alejante que el material. Ajá, eso sí. Acá te digo que no, si se... ...es con este guardia, voy a saber si se acerca. No, que tiene héroes que... ...de por si le contrapique. ¿Cuál es? No, Kibita. Tranquilo, yo sé que mi... ¡Coño! Ajá, bueno. No, si la atrapabas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está silenciado. Está totalmente silenciado. Ahí está. Ahí está. Ah, pero el ogro sí. ... Ah, que... ... ... ... ... ... ... ... No tengo que intentar con esto. Oh mira, ya me estoy llevando 625 ahora. Yo veo que no. ¡Vamos jeez! ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Oye mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ayuda! ¡Ya me morí! 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 ¡Qué hijo de pedo! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¿Me guardaron? ¿O qué onda? ¡Me guardaron! ¡No! ¡No! Me vinieron aquí con el matelol ¡SCP yo! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ay nada! ¡Me gaste la TP! ¡La luna! ¡La luna! Yo no estoy ahí, Shabu Así que ni nada ¡Que te salte Kiba! ¡Que te salte! ¡Si! ¡Ahí va! ¡Tanco en la... No esperaba que venga este... ¡Ahí va! Pero no, yo estoy más cerca Yo... escuché mi gente salte Kiba ¡Eh! 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 ¡No para allá! ¡Puedo hacer! ¡Ahí va a ser pelotudo! ¡Ahí va a ser pelotudo! Para buscar una acción pues ¡Ahí va a ser pelotudo! 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 ¡Bien! El batonio... ¡Habéis! ¡Torno! ¡Esta! ¡Esa! No se murió... ¡No se murió! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El yalito? ¡Ahora! ¡Oye! ¡Ya no sabía! ¡Ahora! ¡No te creo! ¿Se abrieron los cuatro? Sí, me abrieron todos. ¿Qué miedo de haber llegado? Ni siquiera me percate que estaba en Tepo yo. No. No se me ocurren. ¿Qué es el Ben? Se saca Zetter y creo que... Algo... ¡Rolling Thunder! ¡Thunderclap! No, por lo menos si es pila y se puede hacer por primer. ¡Carajo! ¡No! ¡Es un manzanita! Me habría mandado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te van a sacar la línea. Avisa, avisa lo que vas a hacer. Yo no te entiendo si seriamente lo que vas a hacer. Nada, si es que le stoneas yo le... Yo le lanzo donde ti pues. Cala porra, a eso me refiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese ogro iba de oro. ¡Ay, qué animal! Tiene un buen... Ahora se lo puede hacer, no te voy a dejar la línea. Ya la agarrao. Ya va a ningún tío, bolito. No está. Parece que esto hasta 13 minutos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fut! ¡Es posible por salvar! ¡Era... ¡Fut! 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 ¿Está ya? Pero no te hagas, tío Tranquilo, tío ¡Tiene de este c... ¿De qué sirvió ese condísimo así? ¡Fut! 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 Es que no tenemos que... Es que estamos en torre, ¿no? ¡Un golpe! ¡Nada! ¡Nada! ¡Te mató un tío! El problema es que... Si hay... Si hay... No confío en ese... No puede poder hacer nada ¡Claro sí! ¡Caballo está en tres, pues caballo! Solo se quedó con un golpe de vida ¡Nada! ¡Dale! ¡Nada! Es que la rota de ahí, pichón, este blister te está haciendo deshacjubando Te está haciendo muchas cosas Bueno, ahorita va a te venga Fletchaboye No, 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 no. Fletcher. ¿Qué? 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 Esa vez que te di a la pez. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Como se ve! ¡No quiero peor, vay! ¡Mátela! ¡Ya, me mataron! ¡Divers, divers, divers! ¡No, no fue el ahí! ¡Me robó el kill, eh! ¡No me robó todo! ¡No, no, no, no! ¡Atrás, ven! ¡Oigan! ¡Guardia, ayudenme! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no, para ahí! ¿Alguien me escucha? ¡Es un killings free over here! ¿Vivieron tan rápido o estuvieron todos? ¡Revivieron dos! ¡El timing! ¿Qué acaba de hacer? ¡Me voy a abajo ya! ¡Pushen, pushen! ¡Todo a mid! ¡Todo a mid! ¡Hija de perra! ¡Tienes de presión! ¡A gift from the Tempest of Battle! ¡Ech! ¡Gracias! ¡No a los abrazos! ¡No a los abrazos! ¡No a los abrazos! ¡No! ¡No son por aquí! ¡No! ¡No se hagas una protección! ¡No se hagas una protección! ¡No! ¡No, te veo bien! ¡No se hagas unión! ¡No se hagas unión! Con thunder What is iron Advance Stryker runs Uh, le mataron con crono al ladrón Uy, me voy Uff Hijos de put** Pega, pega, ya te moriste Pega, 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 pega Hazle algo despacio a la pea La te, la te Esa madre WTF Drank ward Está guarde, guarde Me tiene que dar un acorde a tu guarde No ¡No! ¡No! ¿Guardia? No creo que es el caso Ay, si el... Eso va delísimo A este pobre Davion A la parte A todas las diluciones del Phantom Laser ¿Por qué? El próximo item de este BKB y ya con eso Corre la gorra Pero yo creo que no Pero yo creo que no Si, está armando bien O sea, no es que este mal ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! Esa me saltó y me dio los golpes Esa me saltó y me dio los golpes Salte. 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 tu... 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 tu podría volar al ataque esta bien se separaron me he han hecho Se separaron ah vale están el Lion hacen atrás el Lion? Op ¿Está bien? Ya tienes con el 3 a 1. Hey, tienes tú! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No! ¿Qué haces? ¡Double kill! ¿Viste eso? ¿Viste que le retrocedo y pegó al creep? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¡Ay no! Tenías que escapar ya. ¡O escapar! O pegar el correcto 1 o 2, pero no hizo ninguno. Esa tuya, o cuando viste que se pendejo así, tenías que escapar. Es que tenía ulti. Estaba esperando que ulti estuviera bien. Pero oye, que esa pendejo tan feo que ya no... ¡Tenía ulti, cabrón! Y el desvento, ¿no? ¿Quién era? No se podía hacer... Este man, tenía hasta para. ¡Míret! ¡Oh, no, no, no! ¡Catota mierda! ¡Catota mierda! No me gusta esa capa. ¡Me la palas! ¡Dame la pala, vi! ¡Dame la pala, vi! ¡Dame la pala, vi! ¡Dame la pala, vi! ¡Rampant! Al menos de él está tan idiota que está delatando a su propio guard. Pero no sé dónde es. Tengo un sempre y lo que tome esa guard. Me vio aquí. Tiene el guard aquí o en esa punta de ahí. Necesito... Ahí se me hace que no está pero bueno. Aquí, aquí. Aquí se me hace que está, verdad. Aquí, aquí. No, aquí se me hace que está, verdad. Ponle aquí en la punta de los jets, verdad. Diablo, se dio cuenta que esta... ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda, loco! Uy, la caí. Puta, a veces no tenía algo que me quiche. ¡Míret! ¡Gracias, puse, protection! ¡Oh...! ¡No, puse! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Pues a meter el de estos mago! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Qué fue eso! ¡No, no, no, no! ¡Listo, gracias a Rekka! ¡No! ¡No tienes que esperar a Rekka, es el lesbien! ¡No te espero! El equipo es bueno pero es que el equipo es bueno. Ya me tengo de acuerdo. Y el mismo. Eso es bueno. Qué rico. Y decía mira, no es que hay que tener. Me apagaría pero no hay nadie. Me apagaría. Me apagaría. Me apagaría. Sí, daba de censura. ¿Qué hubo eso de los que le mataron al negro? Ya no puedo decir negro literalmente en el dato. Se dijo a los que le mataron al negro. Mierda. Bien, vamos. No, no. ¡Sí, pica, pica! No, no, no! Si, tu da, va. Venga, la peca. ¿Venga, la peca. ¡Venga, la peca! ¡Venga, la peca! ¡Ya! Se dice que le mataron al negro todo ¿Van a empujar o van a quedarse farming? ¿Van a empujar pero donde está? ¿Van a empujar pero donde está? ¿Van a empujar? ioskis y los ve ¿En serio no? ¿Van a empujar? Me pega a mí ¿Esperamente rostísimo! Si Se le acaba la boca, Hugo Ah, mierda Ah, perdón Es de que iba a saltar O sea, la cae bien La cae bien Oye, viene, se quedaron peleando, pendejo Saltico, saltico Tengo la mida Se quedaron No, esquiva Me has condenado, playdor O sea, algo así Sigue, sigue, sigue Me falta, me falta Dale, deja Sigue, sigue, sigue Este hijo de vera Dale, dale, dale Vamos a supor mierda Uy, ahí viene, ahí viene, va a desviarse ¿Qué? Ya, esquiva de mierda, dejas de ver eso ¡Yo no soy mierda! ¿Qué más va a hacer, pues? Sí, 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 sí O sea, que... O sea, sé que soy muy sospechoso para hacer eso Se ha malcriado, hijo de puta, no sea malcriado Verás, me voy a sacar Le voy a meter un segundo a esa torre Y... Y... Me bajo Ah, si me muero Oye, oye, oye pichón, déjame ese dansión Para hacer... BKB, si entras solo podemos hacer lo que hicimos Tú, tranquilamente, primero, tercero, primero, tercero Te digo bien, ahorita me voy a acercar a meterle un primerazo a esa torre para que se muera, y no nos denieguen. ¿Será que ya buscamos un guardia más ofensivo? ¡No olvides lo que ibas! Se activó la máscara, el azulito. Se activó la máscara. No, se le silenció la... Sí, los coches ya también están. Un regalo de las Tempest de la Tierra. Ya mismo tengo el que quita las pasivas, ¿cómo es que se llama? El que quita pasiva... Sí, derecho. Hay una bolsa. El que quita pasiva Naitor. El que quita pasiva Naitidor. ¡El que quita pasiva Naitidor! El que quita pasiva Naitidor. ¿Tú también sacaste algún disco de bomba aquí? No, debe de eso me está pensando. ¿Qué forma que vamos a hacer? Bueno, no es la única, pero así... ¡Esta hija de pera viene a donde mí, ve! ¡Uy, ahí está la... ya me fui! En caminame. ¿Una fechita voy a hacer? Rolling Thunder. Ya, y me voy. With all my craft. Thunder Rolls. Stryker Run. Rolling Thunder. Oye, el Sven ya tiene MKB. Se saca una MKB. Se saca una MKB y ya... ¡Uy, sí, se puede ver! ¡Uy, vamos, 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 vamos! ¿Sí avanzamos, sí avanzamos? Creo que sí. Sí, 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 sí. La P estaba yendo. Creo que sí. Alspin, alspin. Mierda, creo que está además de guardar. Se la acabó jugando. Se la acabó jugando. Ya, ya, ya. Coño, bueno, está cerrado. ¡Oye, ya, ya! Dime, bien, bien, está cerrado. Uy, está bien metido el... Light Steel. Ayúdame, ¿qué me sale? Ah, no, no, está me rompiendo. Es lo malo de que a la... Se le acaba la beca, vaya muy rápido. Dale, 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 pichón. Regres a Kung-Kong. Regres a Kung-Kong. Regres a Kung-Kong. Regres a Kung-Kong. Oh, hija. ¿Quién quiere esto? Uy, no le... No le dio nada. No le dio nada. Pero por Dios. No le dio nada. No le dio nada. No le dio nada. Ah, Glass. Dos, cero, cero, y le pasas y lo hicimos. Te paso. Pero así no funciona. No sé. Eso es como un hit. Como un hit todavía, bien. Como un hit todavía. Como un hit todavía. Ah, bueno, I love you. Pero como así de Dragon Ball, bien. Oh, my goodness gracious. Como el sicario aquí todo. El sicario. Ah, bueno, I love you. Ah, sí, 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 sí. Sí. Ay, oh, no... No, 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 no. Te said atall trades. They said at all the sacks. They said at all the sacks. Reg97 baby. Saca, puja, puja, puja. Very good, that was a defense. You's right, that was a thing, right? Yeah, you can't sit, it could. dangerous shield. Unbelievable. Ch sweater indeed. Let's go... Chutterione. Prophet Haunted the Dominicgesetz. 의 multiplayer. No? No es por todo el fondo del golpe ¡Ataque! 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 Ya no tengo nada, lo siento ¡Hormiguitos! ¡Ataque! ¡Mangos, mangos! No, no es tan rápido, Morty porque es un mega kill ¡Es un mega kill ahora! ¡Ataque! ¡Yo confío en vosotros! ¡Por acá o por acá! ¡Ya no está en el mid! ¡Así! ¡Ay, malditas! ¡Cris venía aquí! ¡Cinquenta y ocho! ¿No ha sabido que Dumb and Mid te sabía sonar bastante? ¡Cierto! ¡Qué carajo! ¡Consapa! ¡El le está a jugar a el sniper, bueno! ¡Pidlok apoya bastante para avanzar el tiro y esa del mercado ¡Oye, Pidlok! ¡Escuchan te señorías! Te señorías, ¡te señorías, Pau! ¡Qué geniales, güey! ¡Glietan en la RON! ¡Está en la RON! ¡Está en la RON! ¡Está en la RON! Si no, por si no abrimos nada más Me debe Yo sé que ya no estaba así bien chido No va a coger, no cogió Desgraciado, bebe Ese desgraciado me dejó Me dejó ahí, ya no Este estúpido tenía todo para darle a Sema Ay, qué animal Yo me quedé para, para Para Cole y tal What the fuck Ahora quieren eso Ahora es muy mal Uy, lo hicieron A ver, atrás de Cholo No 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 Es loco, mamado, este es un hombre Que con 100 de vida quiere que vaya a pegar con a mi, pero... No nos hemos olvidado que a tops tienen este pego, con un combo y... No, no, es la tep Jaja, no! Ey, ¿por qué no hicieron vaivar? Hora de mito! Ey, ¿te puedo sorprender si estás dentro de Cucla? No Lo que puedes hacer es sacar un... Un... Un Eul, si es que le ves que entra así en BKB Vaya un Wachas a la frente ¿Qué me da yo, escodeon? Porque me están haciendo Poku y solo soy un poco Por dios, regala Por dios, regala Ese tonto esta entrando como bestia Buena esta tanqueada del ogre Hice estupideces pero 9 segundos si quieren que vaya Pero su 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 Todo el mundo dice mira esta tanqueada del ogre Pero uno dice mira como el router le hizo su tiempo Parece que revio La dvd que le imprase Malito muerto Es que algun dia te cansas de esa Skirla del teton Skirla del teton Skirla de feminazi Skirla del doble depo Oh mire Justo aqui que digo no voy a poner el vente No voy a poner el vente No voy a poner el vente Pero ya no me es por diagito maradona ¿Que? Yo pucheo esto No hay que va a defender Ahí la tronan Bestia no se murio Que verga Gracias Ecolecole Ecolecole Que estan haciendo todos Todes Creo que ya me mori Dale 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 Hijo de putas Saliu ese niño Sigue 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 Dale 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 Tu diras que tienes el otro ultimo Ya tengo pete Toco 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 Y ve 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 Quieto promotion Es como ese rito de... de ser de delicismo. Porque estaba viendo la serie, pues. Tom, tocó, tom, tocó, todo bien. Y lo peor es que en la truquión sale... oink, 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 ¿verdad? Ah, ah. Yes. ¿Y así qué? Sonidos de cerdo, pues. Sí, sonidos de cerdo. Asterisco, asterisco, asterisco. Sonidos de cerdo. Así es, pero. Ah, cierto que está todavía Español, España. No, que ya salió, ¿verdad? No sé, ya lo habían dicho, pero... Dicen que está audio pendiente. Eso significa que esperan. Lo que esperan es que salga el latino, ya. ¿Qué cosa? El de lositos de caras. Ah, no, te estarás viendo en Español de Españolismo. Ya me vi, pero cuando salga el latino me voy a ver otra vez. Ya me estaré viendo en Japón. Sí, me vi en Japón. Sí, me vi en Japón. Fue una calidad, ¿verdad? Sí, me vi en Japón. Sí, me vi en Japón día a día, semana a semana al quesadilla. Ahora que quiero ver en Español para disfrutar de la trama un poquito más. Para saber si mi traducción estaba en lo correcto. ¿Qué? Mi traducción. No me equivocaba que en Japón es... En Japón es decir, tonto. Tonto. Eso es lo mejor que puedo ver salir. Ahí ven. Lo siento. Capitán. Ya me mataron. Sobras por si acaso. Ya me mataron, ya me mataron. Muy bien, el león. Tengo tu... Tengo tu... Tengo tu... Tengo tu de ahora. Tengo tu... Tengo tu de ahora. Tengo tu de cero de armar la caballa. Oye, el león fue todo. Ya se ve bien. El león... Ese... 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 Con el de las papas. Con el de las papas. Ahí está. 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 Oye, ¿les ven? Podría entrar. No, ya no me voy a entrar. Ya me voy a entrar. Escúndale. Ojo, no sé qué fue. Bestia, me lanzan... Me lanzan 6 de a mí. Es que tú ya... Chavo. No pude, chavo. Nato también tenía la ventaja de... Tenía la ventaja de... Dos muertos. No pude, chavo. Yo no sé por qué siguen yendo a Myth. Show la DVD. Es una buena pregunta. Es preguntar por qué siguen yendo a Myth. Si Myth ya está pelado. Oye, qué rico. Tiene un disparo. La torre de la mitad está en ataque. No, no. 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 Tiene dos. Qué animal. Mierda. Pecado. ¿Por qué siguen sus hermanos yendo tan vacío? No, no. No, no. No, no. El Enoque Conceptor eliminaba a los... No, no. Un poco, un poco Qué chucha Decimos que iba Ay, los supports haciendo todo coño Ey, el láser está vivo, ese sí me da miedo No, de verdad No, no puedo hacer nada No sé si... No sé si... Ya no tienen vibe, los porcachos Mucha la viña con los cita Con los... Qué digo con esto La verdad, tiene un sitio de fuerza, oh Lo peor es que sí le damos, verás No, fue que no le damos No, sin vida Uy, adiós Vamos a sacarme unas furias Yo sí tengo vida, pero... Soy un disruptor contra un phantom nacer Y no sé qué hay que hacer Dale, 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 dale Dale, dale Combo, combo, combo de una Tom, nada No va a salir, no va a salir, no va a salir No va a salir, no va a salir No va a salir, no va a salir Vamos a salir, vamos a salir Vamos a salir, vamos a salir Vamos a salir Tom, toco, tom, toco No voy a salir, no voy a alcanzar a ganar esta miedo No, no voy a salir Tramada, cabrón Ve, ve, ve Sigue, sigue, sigue Este malo, y lo encontramos porque lo encontramos Está por acá A ver Tu, 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 tu Qué bonita que es este prisma, cabrón Por eso también ganamos Va el dragón, va el dragón Ven, ven, ven acá, ve Déjale, déjale, déjale Lo bueno también fue que no le salió mal No le salió mal Ven, 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 pichón Intentamos esto, no hay Ese fue, ese fue, ese fue Ese fue Está yendo, ven Sí ¿Aló? Cate Ven, pichón, ven, pichón Ven, pichón, ven, pichón Pichón, pichón Pichón Ve Ve, ya contestó, ya se cagó ¿Aló? Pichón? Ya contestó a la novia Ya contestó a la novia, pues, que es pepe Vamos a aceptar El Aeombra Oye, what the fuck is this? El Aeombra La roro de manoeuirre Una de medias Ya debe, levamos que el coja a Raven En él Pichón Se enteró Hola Hijo, mecón μου Me связó, ¿qué haces? A aztán, mando l... Voy a poner un xiii Aquí ele No, no. De nada, chico. Ah, justo pusieron un centri guard. Ya, con esto yo arma completamente el boya. Ya no delete a todos, ¿no? Ah, da visión, da visión. Y si, que me dé visión. Chico. Chico. Ya no parme. Tenemos Roshan, por favor no farme. Tenemos Roshan, güey. Dos veces pudimos haber entrado pero se pusieron a farmear en lugar de puxar. Se acabó el rojo también. Se acabó el rojo también. Y eso es... Thunder Rolls. Uy, ya me acabó. Adiós. No lo sé. Pensé que estaba al lado del muerto y ha sido una ilusión. Se morir, ¿dónde estás? ¿Por qué sigues podiéndole pegar si ya no están los pies? Por... Se morir, ¿dónde estás? Madre maldó. Se desaparece la ilusión que estaba al lado mío. Ahora congela. Hecha su acción. Hecha su acción. No. Sale solo... Sale solo un... Un toquito que da una shuriko, ¿no? A ver. Ay, ay, vaya, yo creo que te sirve esto. ¿Dónde? Qué guapo. Creo que te sirve eso. Mire, Tiny, ¿dónde está? Coño, es que esa cosa está que... Está que tiene el alcance global. Ah, pero... Espera. Ellos tienen visión por aquí. Ajá. No sé en qué parte tengan visión, pero... Puchémoslo. Por viejito maradón. Les pido la cura para el cáncer. Ok. Yo estoy... Yo estoy bien lenteado yo. Esa cosa me está lanzando a cada rato. ¡Mira! ¡Case! Ya estoy. Ahí voy. Ahí vamos. ¡Ah, tu botón está bajo ataque! ¡Vamos! ¡Vamos a repetir! ¡Vamos a repetir! ¡Vamos a repetir! ¡Vamos a repetir! No se regrese. ¿Qué? ¿Qué maldito? Parece que no nos bend. Déjenme solo espacio para poder lanzarlo. No sé si a ver una voz para mí. Conrano avanza de... De mí. Sí, lo que temen más algo que... es que ahorita usted está soportando ganamos entonces a la mira voy a es que la cuestión es fuera agresiva no 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 es que me están casando y los cards no están haciendo nada han sido a party la paro y me están cazando a mi ahora entiendo que nunca se refieren no los estamos usando el smog para nadie más no aparece clock, te juro, me daba una vida me parece de ver lo que no he votado el segundo y mira han sido leyendas no se llora leyenda alguna vez hasta haces estar atrás ya jajaja hace tan solo 3 días no, la anterior semana no de hecho si hay cierto que tengo que hacer ese deber eso te iba a decir, que carajo mandaron el deber que es que mañana hay que entregar el deber y... te asustan la crona ya le voto la crona yo no se cree el pana está jugando, lo mal que está bajando el pichón está jugando más, más es que está hablando, pues no puede hacer las cosas y no detener el huevo jajaja ¿qué pasó? ¿qué pasó? si voy a hacer dime si voy a hacer que lanza las flechas y comienza a irse con todo otro también que no tiene boiba ¿qué ha sido? y les hemos logrado ganar con un kilo ahora? un kilo no 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 desaparecer nada no ahí tiene nos vamos en!! les vamos en!! lo que es si no 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 si ¡Está dominando! ¡Están luchando contra los peores de los medios ahora mismo! ¿Sabes Morty? A veces se siente como que no se preocupen. Ya sigan a la... ¿Qué ves que se alcanzó a lanzar? Uy, sí le dio, pero estaban con RKB. Ya se le metió en el boi. Se le metió en el boi del boi. No le alcanzó, no le alcanzó. Defiendan, todo bien. ¿Pero qué seguimos buscando? ¿Están brochando? Se murió. Ya, ya se murió el boi. Ya, hagan brochando y ya se le metió en el boi. Acaban de hacer RKB. Mátenle al Knight y ya, porque está de ahí. Chani se les va a montar por ahí. Ya, no. No, no. Me largo, me largo, me largo, me largo. No, ya no. Ya se me enseñó a Mero Zeny, bro. Acá, 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 acá. No, 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 no. ¡Está escándalo! ¡Está escándalo! ¡Está escándalo! ¡Está escándalo! ¡Qué madre! El asaltador commit. No, 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 no! ¡¡Qué madre! ¡No, no! ¡Y ahora doy. ¿Y a quién nos encontramos? O sea... Llamo al Day El rayo ¿Qué hace mi...? ¿Qué hace mi héroe con acceptor? ¿Cuál eres? Lanza lunas de estrellas cuando se acerca a un enemigo Cuando el enemigo tiene visión tuya No se ve tan útil entonces Más para... Si es útil Chavo, es... Derrita a los que están... Es como doble primer Mejía Es que yo te cuento con los héroes que estoy ahorita No creo No, no te cuento Todavía me queda tres niveles y todo esto A ver se le va a hablar en final Me voy a dar un poco más de ahí ¿Y ahora qué...? Qué mierda pana, toditos con... Toditos sin ser... Oigan... Si tienen alguien más Que no creo que el pichón sigue jugando así No creo por... Poder ganar... Yo ya no juego con el pichón ¿Qué? ¿Ya no lo sacó? Ah, ya no juego con el pichón Diego Está muy... Muy mal armado y encima está... Es Delker De que se... De que se... De que se... Oigan... Se... ... Es de que se... Ves... Esa templar está así en delinquente, eh Ves... Tengo que... ¿Qué más haciendo esto? Listo yo, ven... No, no, no No, no, no... No te creo, me va a matar, mira Álzale, álzale Uy, tenía arrocha ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ese chente, o sea! No es que este, o sea, te hagas jugar así a la patada pero si esta haciendo daño No, pero te digo que al menos esta, esta sin daño y tiene 4.3k de dinos O sea, algo, algo, o sea, así si le dejas pegando, si haces su daño en la T-Fight, pero no es la recomendable. Ya que le acción es otra cosa. Ah. El minuto, después del nivel, voy a hacer que hay que pasar el minuto, es el lento también. No sé cómo ahora se hizo Dambiyori, pero se hizo todo en la gas. Esa PA también se le acabó la BKB muy rápido, gastó, le compró muy rápido, de primer item. Sale estilo al inicio, pero después de eso ya... No, eso estaba bien, la cosa era que no me pusho tan rápido. Y a mí me bajaba de los golpes ya desde que me compré el león, era un desperdicio de BKB literal. Se me lanzaba con BKB y ahí está. Y ya quedaba en mi fuego sin BKB y con tu 6. Puta ahí nomás quedaba, ya no salía ya. Pero sí... Yo cuando... Desde el Timotinfa ya fue todo, porque ya tenía cetro. La PA se quedó... Ahorita me activa el BKB. Seguro que ha de haber estado así, ha de haber estado... ¡No se me activa el BKB! Y le subió el talento de más de 1.5 segundos del tormento estático. Ahí quedó. Paradito. Los Wayback también estaban bien. Menos del DZR. La verdad ese ogro, ese ogro solo subió porque es ogro. De ahí no... Parece que se lanzaron el mod. Es que todo... 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 Todo concatenó para que ganemos. Fue el prisma que me encontré. Estuve spameando la... La regresada primera y la cerrada. También la... Es eso para... Espera la caería. Espera la caería. El hashtag que te encontraste para llegar rápido. Ajá, llegué rapidísimo este team. Parece que todo... Todo fue como que todo se... Todo el destino se alineó. ¡Algan ahí! ¿Quién es ese animal? No, pero también... No... No caímos en desesperación como el anterior también. Vamos tranquilos. Le soportamos la propiedad de ese ogro y ese Sven. La cosa es jugar con ellos. Esa es la única... Y ese Sven también si armó directo el Scepter para agarrarlo. No... 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 No priorizó daño. Sino que el mal si se... Si... Jugó con claves. No, ese Sniper. Solo... Se armaba. El anterior Sniper solo se armaba. Se armaba... Se armaba con lo... Con lo que les decía al mismo... El mismo juego, sin critter. No tengo duda de eso, vamos. No perfecto. Si ya sabía. Ya debería saber ver. Pues... Que tiene Vibax. Tiene iluminado amarillito ahí. Y está oscuro. Está oscuro. Ya me dio sueño ahí. Esto. Esto. ¿Por qué no les botó a la Cron? No. 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 A ver si es que hay una vez que no. No me da miedo. Y ese es el pichón con Zetron que hubiera hecho de botarles a todos en la corona, todos los enemigos de la corona, y ya, hubiera sido teamfight ganado eso Después dice que el pichón está haciendo todo lo que más en pedo NO El Darcer sigue siendo, tranqui? Si no Para ir leo, hirta Ahí va El Darkstar sigue yendo leo No se, Darkseer? Si No se, supongo, pero ya no lo he visto casi Quiero jugarle a los tiempos De hecho, Darkseer yo también quería jugar para hacer combo con el Jakirus Dibes ahí sales como Kari Ambos tenemos el reto, ¿verdad? Ya O sea, no tengo el reto, pero si me la gana Vaina Dota, vega, no hago la caga el pichamil A ver si voy con Omni o con Vayne O ya dudé, ¿no? A ver, ¿qué sale? Me sacaba esta wea La wea A ver ¿Estás diciendo más? ¿Ya buscamos? Puta, la próxima llamarán cuando dice pichón, ¿sabes? Jajaja Chau, chau bolas Adiós Mira el pichón escuchando emperradísimo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mira el Darkseer, el Cetro, el Cetro le ha sabido modificar los poderes Creo que es la única área que le hace eso No, solo saca a Asim La araña, ¿sabías que era la araña? Peck sacaba muro paralelo con Cetro Aumenta la longitud del muro y en la succión reduce la recarga No, hay Paco, imposible El doble muro es en el nivel 25 con talento Bueno, ahora que cerro la ventana, que ya me entró friecito No, Kiba, es Zeus ¿Qué? Es Zeus, ¿tú de qué? Ay Acepta, Kiba Kiba No sé si estoy aquí, pero... Qué hueco, mi lampa Estaba doliendo el pollo La de verdad ya la acomodé ¿Qué? La de verdad Ya la acomodé Y justo lateral No se baneó Ricky ya A ver Si te vibra ahí ¿Qué? Que vanea este pango Ni siquiera me tocó el león ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tiene de mal? ¿Quieres salir pango? ¿A ver qué? No, no, tal si lo voy a jugar en turno más otro día Eh, no, ya se cae Ganemos Sí, sí, definitivamente gané Bueno, déjate nomás de que pienses a miedo de pango Aunque eres primario, caballo Igual Algo que... Oh man, Rick Solo hay 10 segundos para elegir un héroe Pero... Pero quiero que sepan que no lo... Que... Que... Que escude a punto de cogerlo así Aunque si hubiera servido con que escude De hecho Ay no, un hache Ya le quitaron el hache Man Ese no es el Hachico El Hachico tiene una imagen de... Mr. P.A. Not Bad Interesante Interesante Ya Ya Puta Me logro saca... Me logro saca... Me logro saca... Me logro saca... El anillo... Ve... Car... Te veo carri que mato A ver... Y no el cine todavía Carajo me tocas peor dos añotes Ya que este la burla... La burla del logro a la venta Dos años Dos años se va a demorarse Eso te iba... Osea... Con el dinero de ahorita del compendio Se acumula con el año siguiente o... Me supon... Creo que si Pues porque... Y difícil le veo que hagan en este mismo año otro... Otro... Otro TI No, eso si no, pero... Entonces de ley van a hacer el próximo año un TI Y... Y ahí van a mandarlo acumulado Va a ser el premio más grande de la historia De todos... Todos los videojuegos De hecho... Te imaginas... Te imaginas que hagan otro compendio el siguiente año Y que se acumulen los dos pozos Hijo de su madre Va a ser... Eso si no creo que superen... Que... Que se acumularan los... Los... Los niveles... Bruta... Ahí estoy... No jodas... Bruta... Y que otra vez saquen el doble... Ahí si me compro lo... Hago el bug y todo... Tendido que... Y aquí estoy... No... Tendido que... Aquí estoy sudando frío... Con solita... La verdad es que... Yo le voy a dejar solita... Solísimo a ese... Es bueno... Yo creo que mejor baja... El martes se va a quedar solito también ¿Eso iba a coger Relay? Ah, cierto De hecho, sí iba a coger Relay, pero al final dije ¿Por qué no hay Akira? ¿Qué haría Uta esto? ¿Qué? ¿Qué haría el de Karri y mandaron al Axe? ¿Qué haría el prozor? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Oye, no me van a colectar! ¡Perdido, perdido, perdido! ¿Qué pasó ahí arriba? Yo les espalda eso No, mejor no... Hacer bodyblock aquí es... No, yo suicidio Ya, la muerte Va ¿Estung? No, no WTF Joder ¿Qué pasa? No se haces Casi No, no Pero no No, eso no No, así ¿No? No No ¿A quién quieres denegar? Aú Aú Debe matar al Furio Ay coña, se me fue La verdad se lo fermé yo, por ejemplo Ay ya Sí Ay ya Siempre que escucho a ella me acuerdo y se acuerdo Ay ya ¿Qué? ¡No hay suscríbete! Intenté detener a los dragon, tú viste que intenté detener. No tuve elección todavía. ¿Qué haría otro? ¿Qué haría el corazón? Muévete, muévete. Estoy sin gritos, así que todavía puedo. Chau. Puedo fingir que hago algo. Puedo fingir que hago algo. Puedo fingir que... Ah, la puta madre. Mi tonto le deberías pegar, ¿no? Eh. No. 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 No, no. No estoy bien, no estoy rápido. ¡Vale, vale! Cabeada Cabeada Me raise ååååå jjjjjjjjjjjj B Launch jjjjjjjjjj I amAs45 Me quedé sin maná, que puta mierda, que iba de mierda. ¿Quién es ese? Ya. Minuto 4. No sé qué putas pasan las casas de los vecinos, pero empezaron a poner música a todo volumen. ¿Qué? No, Curious de mierda. Curious de mierda. ¿Pero una vez va mal? Está grave, está el niño. ¡No! ¡No! Desgraciado, infeliz. ¡No! A$%&&$%&z&$%&%&&$%&$%&$%&$%$&! Guapuliar, guapuliar, no voy a tener ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No sé? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? No, pero son estos de aquí, y yo me he estado viendo. No te creo! Dale B! Dale B! Nosotros vamos a la Wendes en el portal. No sabía que tenía que hacer, que tenía que hacer. Nosotros vamos a la Wendes en el portal. Ahora puxamos a stop. Vamos a stop. Este comando es el Ejim. Si salta realmente esa falta. Si, si, si. истas to вот. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ese es igual, ve A ver, veanme si es que se puede hacer algo mismo Ese Alche ya tiene radiance y mire, escuché con eso lo está cagando a la Wins toda la rata ¡Suscríbete al canal! ¡Ve, ven! ¡Toma! ¡Morte! ¡No, anda anda! ¡No, anda anda! ¡No, anda! ¡No! ¡Ah no, no voy OK! ¡Chua! ¡Chua! ¡Ah, no! ¡Yo decía, ya sabéis que lo chamberas! ¿Ese muerto? Desenterrándose, a ver Tenia que profanar su tumba Dame, dame, dame ese blando No, 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 anda, anda, anda Mira si voy a armar acá la bronca ¿Sabes que tienen war aquí? Rek, ahí, a diablo El forcefield me lleva a creer que diablo ha fortificado su estructura Ay, ayuda ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? El lion casi me mata, está por aquí Te creo causa Ay, a mí No tengo ni a toda reparación de piernas No tengo ni a toda reparación de piernas Qué feo Ay, ese Steve Buff, muy feo Y la, hizo bien la legión a delirme a mí Porque yo sí les botaba todo, güey Ya no me queda de abrazos cruzados, esperan a que acabe el luz Qué carajo, este archo, güey Ah, no, no, se bajó esa mierda Oh, come on, the middle tower's under attack Hay, hay, hay hay... Hay, 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 hay… ¡Anda lidt vivención! a la cera a la cera voy a bajar ya nada ahí ya 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 dale 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 tiene lota y justo no tiene tiene Se bajó por donde yo pensé que iba a bajar, no te creo, crees dos. La verdad que también le vi bajando por ahí. ¿Vale? 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 Sí, 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 sí. No, Kiba, no te comas de esos. Sí, porque... ¿Qué? Aquí está. ¿Qué deberíamos hacer cuando el enemigo dengue su torero medio como este? Cuidado, a ver, cuidado, ahí les están viendo, ahí les están viendo, ahí les están viendo. ¿Dónde más? ¿Ah, qué es lo que tiene? ¿Nove? ¿Nove? ¿Quién lo vi? ¿Mil cuánto? Ahí está. ¿Qué? Pche, ese Sven, en serio, está pendejo está con esa mierda causa. Yo pensé que se lo puso cuando se muñejo. ¿Qué? 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 ¡Ay! Ya se pido ya. Tenga esa mierda que se quita esa pendejada, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay! Esa maña de cuchillas ¿ve? ¿Qué hizo? ¿Cómo? 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 ¿Mane de cuchillas? Ehh, ahí sí, Nacer. Gracias, Bensis, ahorita eso fue el rescate. Quería levantarte. Shadow Raider. Relax. Hello, Seph. Hello, Seph! ¡Que beche! ¡Que beche! Tienes, no tienes, no tienes. ¡Andananan! ¿A dónde dice que vamos a ir? Estas manas yo sé, creo que guardaron aquí. No se ve. Sí. Tal vez. No. No. No se ve. No se ve. Estos son tarulos. Ve, 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 ve. Otra. Se desbloque. Tengo el talento aumentado. Este, hay una ayuda a ver. No tengo TP. Estoy sin TP. Estoy sin TP. Espera, quítalo, dale. Dale, dale. Uy, ahí yo sí. Pensé que le habías parado a alguien más allá. Bueno, vamos. Ah sí, aquí pusieron Sentry, ¿no? Así seguro. No hay Axe, entonces ya no hay... No sé dónde es más que en la visión, pero... salió hasta ahí la visión. Uy, 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 me voy. Ski, sí. Pensé que aquí no he tune nach... Tengo ganas, gracias, gracias... Así... Yo... I'm for salir. ... ... 5 i 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 Oh jeez, tu las puertas principales están bajo ataque. Soñé. Bien. Tienes la blanda de matar. ¡Oh! Vamos a... No nos vemos. Eh... 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 ¡Oh, jeez! ¡Tu torero es bajo ataque! ¿Por qué se baquean? Podíamos haber apoyado todo top. ¡Todo top! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No encuentran! ¡Me hace el día lisioso! ¡Estoy ahorita solo armado de Dain! ¡Uy! ¡Eso está grande! ¡Una mala mala de cuchillas! ¡Dame Blondos! ¡Dame Blondos! ¡Ah, no! ¡Ya no sé! ¡Ronda! 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 ¿Por qué dicen Blondos, güey? Te gusta el huevo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí va! ¡No! 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 ¡No tengas medias la muerte! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es el Courier! ¡Es el Courier! ¡Ay! ¡Ya las ven! ¡Tú nos va! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí! ¡En top! ¡No! ¡Yay! ¡Shh! ¡Ey! ¡Me va a acertar a mí! ¡Oh! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le matamos? ¡Se ha gasto todo esto! Entonces le pueden matar más allá ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Oye? Detection que va ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Ese clip mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Se murió en cuarto! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo dijimos, ¿no? Ahí salen los pies ¡Ahí sí podemos! Ya no, ya Mira, sí podemos El lax está muerto, no hay quien los inicie A no ser que sea esa cosa Pero si nos protegen el otro Pero... Bueno... ¿Qué es Vistami? ¿Dónde diablos tienen el ward quien nos pegó? ¿Sí? Yo ya he de guardia, regamos, ¿sabes? A ver, regamos. No, no hay nada. Doctor, tengo un dolor. ¿Dónde está el ward? ¿Me pregunta esto? Dame el ward, dame el ward. Quiero ver dónde está ese ward. Voy a poner aquí. Sí, ahí voy. A ver, voy a poner justo... Para que se vea todo. ¿Qué? ¿Cómo diablos nos pegó? Ahí está. Pero qué raro, me pegó ahí el 6. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Cuidado, esa Wendy. Ve la vida aquí. Viva el 23 la peor, vemos que esté mal. Ahí va. Lo tuve. Como ruido ahí. Hay un help. No, perdón. Pero no, te lo cuento. No, no. Uy, ven, ven Puta, no alcancé Nuestra torre La Wendia... Yo creo que los dos pushemos Nosotros pushemos me, están muertos los dos Si la legión viene, yo te ayudo A no ser que tiene la BKB A ver, no, no tiene Ve, ve, ve Vamos Acá, acá, acá Puta, ¿tienes la detección? Si Pero esa creo que también tiene... Ve, 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 la detección, dale, dale, dale Y aquí va ¿Te gustaba? Si Es Lizard con Visio Cuando le golpe El Lion estaba atrás Si no lo hubiera iniciado, ya me hubieran matado Estaba de guardia La verdad, no sabía quién dijiste que... El Lion estaba atrás de mi... Estaba oliendo Caballo, aquí no ya quiero, pushando porque los demás no quieren 6 segundos Sí, no sabía ¡No sabía, no sabía! ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía! No sabía, sucesivamente Tanto que estaba haciendo Espero que fue la mejor opción de Chris Sí, de hecho Bien, bien Si ganáramos de top serio No está Monshard Uy, mírale, mírale Me guardé ahí A ver, si la wind va conmigo Sí, 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 creo que sí, vamos Oh, jeez, your top tower's under attack Si, Fure no tiene rota, rota, rota No tiene el Cetron Bueno, de hecho Ok, creo que los Cracks salen en el fútbol ante árbol No me acordaba que hacía ese bug No, 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 no Yo, yo, yo estoy Mira cómo se salta el monedón y ay 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 ay, vien, vien la vida que- cuidado Kibat si le veis, si le veis, si le veis, si le veis, si tiene no fullrug si tengo fullrug para anticipar Me mataron a armar todo Una defensa abajo ¡Ayúdenme! 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 ¡Ahí no! Ya se cago Ese mago me está dando mucho Sí, eso digo, o sea, tiene el punto positivo Sobita a mí De hecho, puedo hacer el combo de mi ult Solamente ¡Ay qué rico Oroko, bro! Mira, ya tengo casi el cetro por ese chiste Arriba también está sacando manos ¡Gracias! ¡Ajúdenme ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Ajúdenme! ¡Víjate! ¡Alquil todo el mundo! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Dosot, ¿verdad o no! ¡Dosot, donosot, no! Vamos, 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 vamos. Ya llegó el control. Ya está en sentry, ¿no? Ya está en guarda ahí. Dale, dale. A ver. Vamos, Roshan. Vamos, 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 vamos. Oye, no nos están bajando en Miss, ¿Dónde están? Ah, vamos, vamos. ¿Me vas a tocar en el centro? Oye, ¿y si vamos a Roshan? Si, Roshan está en tiro de peor. Vaya, vaya, no, ese yo defiendo, yo defiendo. Eeeh, ese es una perro. Esperamos, ¿qué hay que coger? Eh, eh, cojan rápido, ven. Me ha ganado el pichón, entonces. Ha ganado el queso, por favor. Te vamos a parar elữa. Pero no me hagan la pasión. Tranquilo, nervioso. Pero no me he ganado la situación. No hay miedo, no me he ganado la situación. ¿Y tú? miércoles me quedé sin nada pero guardiar no que rico oro eso ya es el punto de la tierra solo 8 de oro pero uno así si entre tantos árboles si me estaban a mi oro ya tengo centro lo malo es que no podemos escuchar porque todas las líneas se escuchan con eso hija de no quiero ya pero aquí solo estás no 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 ha es está está bien no eso que se en la Buena recarga No me voy a armar aquí Ya va Ay que chico Y también dan experiencia Para un héroe que como los nuestros es una bestia Sobre todo para que los venas Yo debería hacer esto sin el león Sin el león todo El león es lo único que me salva de Eh a la larga del X no mola El león es lo único que me salió No 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 me salió Nah Dios mío No me salió Ah Dios mío Vamos para más No tenemos solo No te da, no te da huevo Mira, mira, mira esos árboles, mira Míralos, míralos Uy Míralos Míralos, tienes que jugar solo las derrotadas, no? Abajo Tienen para curar las torres o no? Abajo, abajo, abajo Puta! Abajo esa mierda ¿Ves? Ya, se murió bien, bien, bien Abajo, abajo Abajo, abajo Perdido a alguien, haga algo para que no se... Ya no, Rick, tengo que decirte, mi torre debajo Se ve bastante bien 40, bottom tower, under attack Ohhhh What a maddy Swing behind the address Now come to battle Oh, perfect No 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 lo avance, mira Coño, divina, ve de al rank Ve divina Bueno divo Déjame, déjame, déjame Ahí no Pero ven rápido No tengo, tengo, tengo Tengo Samira ¿Y ahora? Tengo Samira, se ve Si me esperan 10 segundos Uy, el resven Uy, qué rico Uy, vivain gratis para el resven Ya está, ya, ya ganó Oye, ¿y si cogimos este? ¿Por qué no cogimos este punto? Porque no sé Caja, caja este punto y me voy a cubrir a los dos Y ya les llego de uno Estoy sacándome esto No quieren martesos, man Para qué es que Pero, pushen Estamos pushándolo Es que la adivina se puede farmear Voy a donde ustedes Tienen detección Yo sí Tienen que quedar matados nomás Para deshabilitar Les di porque tanque Ya nada, baquemos Es lo que Smug, smug, alguien dígale smug Ya, no sé qué pasa para los dos ahorita Alguien dígale smug a ese, man Si no, se van a entrar Y están solo los tres Puta madre De hecho, con ese Sven podemos pushar tranquilamente los corros Estamos free push Solo debe tener cuidado cuando activen valla de cuchilla Aunque tiene mucha vida Es que está pegando críticos de 1600 Se con los dos golpes, tata No le deje ni siquiera hacer las manos para botar las mías Hm W Hrv Scoo No, 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 no No voy a llegar para el Para el Para el Para el Para el Algo Alguien, alguien, está aquí, alguien, está aquí Bien Bien Ahí estamos bien Tengo detección para ser leftos Par arriba, par arriba ABROMS, ABROMS ¿Abajo? No vamos, no vamos a estar de volta, ¿sí? No le toca a uno y la defender Uy, ve, 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 ve ¡Ese man como me siguió! ¡Ese man como me siguió! Ya, 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 sigan, sigan, sigan por mí de... No, es que hay bot en lo que me están puchando No, 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 yo pucho por acá, pues, y después subo con TP Yo no tengo para hacer ese chiste, pero yo voy Anda, 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 anda Sí, saludamos Hijo de perra esta mierda ¡Losillos! ¡Losillos son de mierda! ¿Qué? La verdad que con el Furion, el Blastis se potencian Exponencialmente No! Ya, vamos a tomar ¿Qué es eso? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Qué ciego! ¡Sofana! Creo que ese es Javresco ¿Quién va? ¿Está Javresco? Ahí está Javresco ¿Va? Sí, está matando, está matando Yo quería para descargar mi disco El problema es que no hay quien lleve el boost No esperes que vaya a poner el avarito Ya, ya, pues el avarito Es que sí, me siento doble muro de hielo, doble muro, doble macro pira y ya traspasa BKB Ya, 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 abramos Abramos, abramos Es que le habría creído a Kulion No, no quería Es que le hubiera creído a Kulion Es que la plana que era arriesgoso, creo que unos 3 tenían malla de coches al otro lado. ¡Oye, sí! ¡Qué de pipí! El corazón va a dormir. Envipica. Envipi. Me dieron una cosa del bonte, ¿y qué? Es una shuriken cierre. Me salió el porcentaje. Pero soy el 85. No, no me sale todavía. Ya era.